Y ahora, en Cuidados Intensivos, más información. Buen respiro. Médicos argentinos desarrollaron un cuestionario CODE de 6 preguntas. Con esta herramienta se puede sospechar y prevenir la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Internación pediátrica. Un estudio epidemiológico sobre rotavirus demostró que la enfermedad es la responsable del 40% de las internaciones por diarrea aguda en niños menores de 5 años en la Argentina. Una ley necesaria. La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes manifestó la necesidad de que se reglamente la Ley Nº 26.689, que promueve el cuidado integral de la salud de estos pacientes.